Este es el muchacho que yo vengo en el centro casi del ruedo y me gustaría que se viniera necesariamente al centro del ruedo Esta tarde, señoras y señores, usted ha venido a presenciar un buen cariño Dentro del buen cariño hemos visto buenos corros y hemos visto buena jugada y esta tarde para mí es un honor y un placer casi presentar en su casa a este muchacho que aquí radica en la ciudad de Lakewood y que siempre ha llevado el corazón más chico ¡Vamos a hablar de este colado! ¡Vamos a hablar de este colado! Yo creo que con el campeón en abasto dedica a todos ustedes que les pongo con muchos reparos que arreglen solo para todos ustedes y con un fuerte apoco ¡Amén, señores, los de Juárez de México! ¡Vamos aquí, extensores, señores y señores! ¡Nos vamos a dar una buena jugada, señores, el campeón en abasto! Si quieren hablar lo que suene a un chulo de otro ¡Este es el ocario de una vez! ¡Por qué esta tarde se ha venido a la presidencia del grado! ¡Esta! ¡Pues esta tarde se ha venido! ¡Oh, no! ¡Fuu peas! ¡Vamos aquí, delays! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!